Este miércoles se celebra el Día del Mejor Papá del Mundo, la excusa perfecta para darle una gran sorpresa y tener un detalle con él. ¿Quiénes ya ha pensado que le vas a regalar? Un dibujo. ¿Qué le vas a decir también? ¿Que lo quieres mucho? Sí. ¿Cómo se lo vas a decir? A ver. Que es el Día del Padre. Una tarjeta con corazones y con dibujos. ¿Y tiene alguna poesía? Sí. Una cosa que he hecho en el colegio. ¿Y qué es? Un portalápiz. Para guardar los mandos, lapiceros, bolígrafos, de todo. Le voy a regalar un sistema solar que le he hecho yo de corcho y en el colegio le hemos hecho un portafotos. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en este regalo tan especial? Dos días. Bueno, tres. Tres días en el colegio. Y el sistema solar que he hecho yo, un día. Es una colonia y ropa. ¿Algún mensaje que le vas a decir mañana a tu padre? Pues que le quiero mucho y que... Pero si no tienes nada comprado, con tan solo unas palabras puedes hacerlo el padre más feliz del universo. Le quiero mucho que lo disfrute. Feliz Día del Padre. Felicidades, papá. Un día muy especial para los padres, quienes nos explicaban lo que significa para ellos este día. Bueno, pues la verdad es que es un día, una vez que tienes hijos, es un día muy importante. La verdad es que están preparando algo en el cole y a mí me está diciendo mi hijo que te voy a traer una sorpresa. Entonces, la verdad es que estoy deseando que llegue a ver qué sorpresa me tiene preparada. Un día que vives con mucha emoción. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es importante. Aunque no es festivo que es laboral, pero la verdad es que se agradece un día especial para nosotros. Uy, padre, pues es una de las grandes maravillas que hay en la vida. Pero es el abuelo mucho más. ¿Qué supone para ti el Día del Padre? Pues bueno, el Día del Padre es un día comercial que creo que significa poco. Si lo ponemos en el plan religioso, pues es San José. Pero como se supone que es en un plan comercial, pues significa poco, no demasiado. Un día muy especial para nosotros, ya que los niños nos van a hacer un regalillo y le hacen mucha ilusión a ellos. ¿Lo más bonito de ser padre qué es? Todo. Todos los padres son especiales y cada uno tiene algo que lo hace único. A todos ellos, felicidades.